...Pedro Aguayo, a petición y a solicitud de la familia, agradezco antemano a la comisión representada por el fantasma y pues también a nombre de la familia, porque tenemos que hacer algunas declaraciones importantes acerca de lo que ha ido sucediendo en todo esto, en la acción periodística, con Can, que ahorita van a ubicarlo en relación a su importancia y a la injerencia que tiene sobre la situación. Para empezar, déjenme comentarles que a solicitud de la familia, estamos llevando ante ustedes toda la verdad, no se ha ocultado absolutamente nada, lo que ustedes ya conocen, y a nombre también de Conan y de Rey Misterio, también tenemos la autoridad por parte de ellos, con la autorización obviamente, de poder manejar toda esta vertiente de información. ¿Sí? Como primer punto déjenme decirles que lo que se ha venido manejando acerca de que Pedro subió lesionado, en lo personal me consta que después de haberlo revisado dos semanas antes del percance, él nunca se quejó desde hacía más de dos o tres años que lo había revisado, en relación a una molestia muscular, y no me consta por ningún motivo ni por ningún medio de diagnóstico médico actualmente sensado, que tuviese alguna lesión. Es falso totalmente cualquier declaración que se haya dicho por cualquier persona de que tenía una lesión y que así subió, porque de lo contrario estaríamos hablando de que fue una negligencia por parte de lo que se hizo, en este caso de Pedro, y no fue así. No tenía ninguna lesión, no fue negligencia en lo más mínimo, entonces yo creo que el motivo incluso de hacer esta declaración actualmente es por ese motivo. ¿Sí? ¿Referente a alguna otra cosa que quieras a nombre de la familia? Pues a nombre de la familia le agradezco en primer lugar a la comisión, al doctor, que es también amigo de la familia, fungo como amigo de la familia y como manager de Pedro durante los últimos años, pues estuvimos muy cercanos, estuvimos trabajando y realmente pues no se no se iba a hacer a cabo nada, pero creo yo que ya llegó un punto en el que tenemos que enfatizar de que no hay ningún responsable, o sea, deslindar responsabilidades realmente y no deslindar sino que decir que realmente las únicas personas que estuvimos ahí fuimos, fue Conan y Rey Misterio conmigo, al igual que los promotores Nacho y Mario de allá en Tijuana, que en todo momento estuvieron conmigo ahí en el hospital, cuando me dieron la noticia del fallecimiento de Pedro, estaban Conan y Rey Misterio. El Rey Misterio ni siquiera se cambió, o sea, llegó con la ropa de trabajo y no se me hace justo la serie de cosas que se han venido viendo a través de las redes de medios, es totalmente falso, es totalmente injusto, al contrario, la postura de la familia es un agradecimiento por parte de Oscar y una admiración que teníamos y que tenía tanto Pedro como yo hacia Rey Misterio. Entonces, no se me hace coherente ni se me hace justo toda la hazaña por la que se han ido contra Conan, contra Rey Misterio, ya que yo hubiera hecho lo mismo en su lugar de Conan, de tratar de rehabilitarlo, o sea, esto es un deporte de alto impacto, obviamente no íbamos a llegar a tocarlo de otra manera y si vemos que está así, cualquiera con su sentido común hubiera hecho exactamente lo mismo, al contrario, yo se lo aplaudo y se lo agradezco. Mucha gente han atacado, la familia Rodán Peña estuvieron muy atentos a todos nosotros, nos brindaron todo su apoyo, la comisión tanto del DF como la de Tijuana siempre estuvieron haciendo un acto de presencia increíble, entonces lo único que quiero decir es el agradecimiento a todas estas personas que realmente me ayudaron y lejos de otra cosa están siendo atacados, no se me hace correcto, es por lo cual me están apoyando tanto el doctor, la comisión, a través del fantasma y a través de la comisión de Tijuana, de que ya dejen de estar haciendo falsas citas o cosas que nadie les ha dicho, porque cada quien tiene su versión y realmente los únicos que estuvimos presentes fuimos Conan, Rey y yo y el único que sabe la historia clínica y conoce a la familia es el doctor Mario García Orozco y a través de la comisión tiene pocas semanas que resellamos nuestra licencia, la comisión siempre ha llevado una revisión exhaustiva ante todos sus medios o licencias, todo estaba en regla, no me voy a dejar mentir aquí el señor presidente, de que no hay nada turbio, no hay nada raro, o sea realmente lo raro es lo que quisieron ver la gente oportunista, la cual empezó a decir que había lesiones, que había mil circunstancias que lucraron con la caída de mi hermano, la verdad eso no se vale y por eso estamos dando aquí la cara, la gente que tenemos la autoridad y la gente que estuvimos ahí, sin más ni menos. ¿Hay alguna cosa que quieran comentar en relación a esto? Con respecto a todo lo que, como bien hablaban en redes sociales, se habla de un posible retiro por parte de este luchador, el señor Misterio, ¿qué nos podrías decir? Acabo de hablar con él, ahorita con él y con Conan, yo nada más te puedo decir que eso es una absoluta mentira, o sea no sabemos ni siquiera de dónde salió, eso realmente, de hecho estaba en una conferencia ayer y ahorita actualmente está en una, en algo de autógrafo, no recuerdo en dónde, pero sale y sigue trabajando, eso es mentira, no es cierto. Y por otro lado también en los medios de comunicación se ha hablado mucho de un problema que tu papá vive, que él es el Alzheimer, cuéntanos un poquito cómo lo ha vivido en ese sentido. Eso se los voy a manejar yo porque es una cuestión médica, yo creo que vamos a quitar de conjeturas y generar malas situaciones. El señor, si tiene Alzheimer, no está diagnosticado clínicamente, número uno. ¿Puede ir para acá, para las cámaras? Perdón. Ok. ¿Parele? Gracias. No hay problema. Perdón. Yo estoy para servirles. Gracias. La cuestión es simple, no se ha hecho un diagnóstico científico, entonces cualquier conjetura que se haga sobre ello, sabemos legalmente se tiene que hablar con evidencias, es medicina bajo evidencia, aquel que no lo haga entonces está haciendo un delito, se puede considerar como difamación. El señor sí, efectivamente, se encuentra dedicado a la salud, no nada más por la lucha libre, no por otra situación, sino que también físicamente es una persona que tiene problemas de una cardiopatía hipertensiva, tiene problemas vasculares y problemas secuenciados que han sido dados, como por ejemplo, como usted lo sabe, después del martinete, después requirió otra cirugía de columna lumbar. Entonces es una persona que, basta decir, que en su quehacer cotidiano recibió mucho castigo y por consiguiente también hay algunas lesiones que están pasando factura para aquellos que, como ustedes lo saben, la lucha va cobrando tarde que temprano. El decir que tiene Alzheimer, yo les pregunto, si una persona, cualquiera de los que estamos aquí, pierde un hijo, no creo que estemos muy cuerdos. Número uno, no es el momento de preguntar al momento de que está perdiendo un hijo. Número dos, está medicado, sí, con ansiolíticos y antidepresivos que están justificados por el evento que se está cursando actualmente. ¿Sí? Entonces, yo lo que les pido es no se olviden de que ustedes vienen a cubrir una nota, lo cual les agradecemos y respetamos, tal vez de un personaje. Pero no se olviden que esa persona tiene mucho más atrás de ellos y precisamente el motivo por lo cual nos pidieron que nosotros no nos enfrentemos a todos ustedes y a todas las personas que están atrás de esas cámaras, a quien llega este mensaje, que entiendan por favor que si quieren especular, la mejor manera es que vean la cobertura que estuvieron presentes durante la misa, compartiendo el sacramento y la despedida de Pedro. Completa unión entre la familia directa, es decir, el señor Pedro, la señora Luz, América, Venecia, sus hermanas, junto con Rey Misterio y con Conan. Hombro con hombro, no se pidió perdón de nada porque no hay nada que perdonar. Es una situación desafortunada, que ya hay antecedentes, que se ha dicho múltiples veces, para aquellos que piensan que esto es circo, maroma y teatro de forma despectiva, esto es un deporte digno que cobra a veces antes, a veces después, pero siempre cobra al organismo de una u otra forma. Lamentablemente, tanto la señora Luz como sus hermanas, América y Primavera, no pertenecen al ambiente luchístico y ellos ahorita en este instante, lo que piden, que en vez de estar haciendo tantas lucubraciones, tantas falsedades, aquellos que tienen voz para emitirlas, que se unan mejor a hacer una oración a favor de él y que dejen en paz para que ellos puedan despedirlo correctamente, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su fe, que lo dejen despedir en este proceso. Entonces, ese es el mensaje a final de cuentas que les viene a dar la familia. En ese aspecto, un poco más en el tema médico, ¿no hace falta, no sienten que puede ser un momento para llamar la atención de que no existe la inmediatez de atención de alguna forma? ¿No creen que eso, pues, sí puede ser un llamado a que una situación así, pues, llame a que haya más inmediatez, que se exista un procedimiento? Digo, ya más allá de todo lo que se ha dicho. Contestando eso, me voy a basar nada más en cuestiones de tiempo. Hablar de rapidez, mediatez, es una ambigüedad del tamaño del mundo. Números, yo se los pongo y lo puedo constatar con los mismos videos que ustedes y cualquier otra persona pueden revisar en la red. En el momento del percance que yo hago la mención, que fue antes de que llegaran las cuerdas, del momento en que sucedió, al momento en que recibe la primera atención médica, pasan dos, perdón, son dos minutos, un segundo, dos minutos, un segundo, bajo cronómetro. Mi pregunta es, si cualquiera de los que estamos aquí nos caemos en la casa en dos minutos, un segundo, van a tener un médico ahí o en la vía pública. Es más, contándolo con algunos compañeros, si yo me caigo en el hospital y me pasa este percance, yo quisiera tener atención médica en ese lapso, dos minutos, un segundo. El problema, yo pensé que esto ya estaba subsanado, pero creo que no, voy a ahondar un poco más. Ustedes pueden tener el recurso de máxima avanzada, pueden tener todos los recursos en cantidades industriales, pero si no se tiene el personal en ese momento capacitado, entonces de nada sirve. Número uno. Número dos. Estadísticamente hablando, los percances son sumamente raros que se presenten secuenciales, tres del mismo tipo, lo cual hace que el recurso material se agote. Está ocupado. El collarín, la camilla, estaba ocupado en supernova por una luxación acrónica clavicular grado 3, que requirió por protocolo de atención de paciente traumatizado grave, inmovilización de cuello y traslado para discernir si no había un compromiso neurológico más alto, ¿sí? Y no porque sea que lo diga yo o que lo diga cualquier médico como tal. Son los protocolos para un paciente atendido que ha sufrido un traumatismo severo y se marca de las clavículas hacia arriba, todos necesitan llevar ese protocolo. ¿Sí? Se menciona que no hubo camilla. Ok. No había camilla. ¿Por qué? Porque estaba utilizado en los otros dos compañeros que lamentablemente fue una tras otra la situación. El médico tardó dos minutos, un segundo, de lo que estaba en los vestidores a lo que baja. Segundo, esa camilla improvisada fue la mejor opción que podrían haber escogido. Se recomienda que ante un percance de columna o un politraumatizado que se desconoce el origen de la situación se utilice una superficie dura, rígida totalmente y que se pueda trasladar. Si ustedes analizan y hacen la secuencia completamente, después verán que en pasillos ya estaba la camilla que acaba de llegar. Porque hay que recordar, para los que no saben, que del lugar del espectáculo, el auditorio, al sitio más cercano de alta tensión, que sería el hospital, no media más de cinco minutos y sin embargo hubo un enlace de ambulancias. En lo que iba una, ya venía a la otra. Se hizo ese enlace. No hay negligencia. Si no hay alguna cosa que se requiera, que como lo dice el libro, no necesitamos esperar que en un accidente automovilístico andemos cargando un collarín o cosas por el estilo. Para eso son los recursos mentales el adiestramiento del médico. Por eso insisto, sí existe posibilidad de mejorar. Todo en la vida es perfectible. ¿Ok? Eso nos hace pensar, lamentablemente sucedió. Lamentablemente cada vez que suben todos los luchadores no me pueden dejar mentir y todos sabemos inconscientemente y por eso no nos dedicamos a los luchadores, aunque los admiremos, porque tenemos miedo nosotros de que vaya a pasar algo arriba. Que ellos no lo manifiesten, que ellos no lo digan es diferente. Pero el riesgo fatal lo hay. Tuve cinco años de experiencia de trabajar con toreros, conozco más o menos las estadísticas y les puedo decir que hay más muertos arriba del ring que en una arena de toros, en una plaza de toros. En acción. No quiero contar los que se trasladaron, no quiero contar los que fueron muriendo secuencialmente después de una semana o dos semanas a consecuencia D. Y tampoco puedo contar el número de pacientes que tuvieron que ser retirados de sus actividades deportivas por traumatismos o hemorragias cerebrales, como el caso del enemigo público número uno. Que ustedes dirán, no lo conozco, pues era una gran promesa, sin embargo tuvo que ser retirado por un hemorragia cerebral durante un entrenamiento. Luchadores que a la hora de presentar su examen de capacitación o de capacidades tienen fracturas de columna cervical. Todo eso no cuenta, ¿sí? Lamentablemente, por el hecho de ser Pedro, sí es más notorio. Pero la lucha libre es verdad. Que no lo querramos ver, señores, no hay forma de hacerlos entender. Esa es la postura precisamente por la que estamos aquí. ¿Doctor, qué pudo haber salvado Pedro? No haber salido a luchar. Simple y sencillamente. Si ustedes me dicen, y si hubieran tenido allí un collarín, y si hubiera, si hubiese fracturado adentro del quirófano con el equipo de neurocirugía más avanzado de Harvard, de donde ustedes me digan. No lo sabemos. El médico no es Dios. Eso entendámoslo. Y si me voy a poner en la cuestión de, y si hubiera, pues entonces yo lo que hubiera dicho es, y si se hubiera lastimado del tobillo, si se hubiera verdaderamente lastimado del cuello, lo cual impediría que se subiera, hubiera sido mejor. O si en vez de atacar de inmediato para recibir las patadas de canguro, mejor me espero un poco. No lo sabemos. O si no hubiera subido. Señores, creo que cualquiera puede hacer infinidad de posturas que no nos van a llevar a ningún lado. El lugar no existe. Creo que la cuestión es muy clara. Pedro no está con nosotros. Hay mucha gente que está sufriendo y no se le ha respetado. Y gente que no tendría que hablar, lo está haciendo. Y sabemos perfectamente, y no es necesario manifestarlo, ni quiénes, ni por qué, pero sí es fácil decidir quiénes están obteniendo o tratando de obtener un beneficio mediático. Yo no le tengo que decir ni quién soy, ni dónde vivo, ni qué hago. Yo vengo como amigo de la familia, como parte de la familia. Y disculpen mi forma de hablar tal vez, pero sí tengo pasión, sí tengo dolor, sí tengo indignación. Y tal vez es lo que la misma gente les diría, si no es que estarían embargados ahorita por el dolor, haciendo los rosarios en su casa. ¿Alguna cosa más que quieran saber? Hay, ya como se comentó, hay personas que se han querido ser protagonistas en este tipo de situaciones. A través de las redes sociales ya hay grupos que están queriéndose poner de acuerdo, manifestando que van a ser funciones de lucha libre, eventos a beneficio de la familia del hijo del perro aguayo. Eso yo te lo puedo contestar. Es totalmente falso. Permíteme. Sí, es algo que realmente lo he visto y la familia y yo estamos indignados, puesto que la familia no tenía conocimiento ni de playeras, ni de funciones ni nada. De antemano le agradecemos a toda la afición, a toda la gente que es de lucha libre. Les agradecemos el apoyo y les reiteramos y se lo digo tal cual, no existe ninguna lucha a beneficio, no se está solicitando, no se van a sacar ninguna playera conmemorativa donde se había hecho. Si se llegara a hacer algo, va a ser a través de las páginas de Perlos del Mal y de AAA. Más no va a haber. Todo eso es mentira, son gente voraz que se ha querido sacar un lucro, sacar un beneficio, el cual no lo vamos a permitir, porque Pedro jamás lo hubiera querido. Pedro era una persona íntegra, era una persona de trabajo y jamás aprovechó absolutamente de nadie, no voy a permitir, ni el doctor, ni la comisión, nadie va a permitir que nadie lucre, ni diga, ni haga, ni nada, que no esté avalado por la familia. Porque nosotros somos las voces de la familia en esos momentos. Entonces no existe ninguna función y la única playera que se va a llevar a cabo es para el homenaje, se va a llevar a la función de AAA el día primero o el día miércoles. Pero no existe ninguna otra playera de otros medios en los cuales yo los he visto, pero son mentiras. Lo que se vea va a ser a través de las redes sociales. Cuéntanos un poco de este homenaje. Es un homenaje que se tiene preparado por parte de AAA. No estoy enterado de los detalles puesto que apenas el doctor y yo nos estamos integrando otra vez a nuestra vida, actividad de este diaria normal. No estoy al 100% enterado, pero sé que algo lo van a hacer allá en San Luis Potosí. Pero al 100% no tengo la información. ¿Su papá asistirá quizás? No. No, ahorita ellos están con su dolor. De alguna manera el doctor y yo por eso somos las personas que tenemos la voz. Porque ahorita su familia está en un proceso de darle a su hijo el último adiós que es lo más importante. Nosotros nos tuvimos que regresar para atenderlos porque ya estuvo bueno de estar escuchando versiones de otras personas de que está lastimado de las cervicales, cosa que es totalmente mentira. Dicen declaraciones que no tienen ni siquiera pez ni cabeza. Nada más hablan por su afán de protagonismo, el cual es mentira también. Y cualquier otra cosa de no ser el doctor o no ser un servidor, no sé de dónde saquen esa información. En ese aspecto, para cerrar el tema, que ya no exista, que tengan más voces, ¿qué le dicen ustedes que son las voces autorizadas a esa afición que quiere saber de todo lo que se va a llevar a cabo, de cómo se va a seguir reconociendo, de lo difícil que está haciendo como para ya tranquilizarlo, siendo ustedes las voces autorizadas, ¿no? De antemano, muchas gracias. Que pregunten eso, que la familia se ha encargado de brindarle todo el apoyo a aquellos aficionados que lograron hacer de Pedro todo lo que sabemos que es ahora, una leyenda. Y que les agradeció desde el momento en que se dejó pasar, se les atendió como cualquier persona, a las personas, a todos aquellos que iban con sus niños y demás, que llenaron la capacidad de la iglesia donde se llevó a cabo la despedida de la iglesia de cuerpo presente. Y todos ellos, que son los importantes a final de cuentas, lo que les pedimos primero, no hagan caso de lo que digan ningún luchador de antaño, ningún luchador en activo, ni ninguna persona que se haga ostentar como una gente cercana o allegada a Pedro. Las únicas personas, no queremos monopolizar la voz, pero es lo que nos han pedido. Ahorita nosotros quisiéramos estar allá, con Pedro, con la familia. Si estamos aquí es porque es un trabajo que alguien debe de hacerlo, porque no queremos que ustedes, con todo respeto, se trasladen al lugar del dolor, donde están sufriendo ahorita, y con estas preguntas, que con todo respeto, insisto, son impertinentes, hay que poner la palabra, en este momento. Pero que sin embargo son necesarias, porque es la forma de llegar a otros. Entonces, de manera respetuosa, se está enfrentando a esa realidad. Les tratamos de aclarar, y por eso es que estamos ahorita aquí, dando la cara, independientemente de nuestras actividades, independientemente de lo que sea, porque queremos que se sepa la verdad. No hay nada que esconder. La cuestión médica que se acabe. No duden de mí. Si dudan de mí, yo soy cualquier persona, pero estarían dudando de nuestras leyes, que en este caso es la Procuraduría General del Estado de Baja California, que ya emitieron totalmente un dictamen de necropsia. Liberaron la posibilidad de cualquier duda al momento en que se permite la incineración. Que se está siguiendo un oficio que es totalmente de rutina, nada más para cerrarla, para que no queden cabos sueltos y se cumpla con lo de rigor. Eso es lo único que existe. En cuanto a homenajes y demás, perdonen, pero creo que es demasiado pronto. Ahorita, si ustedes me dicen que quién va a estar y cómo va a estar y cuál va a ser el cartel, creo que no es el momento. Ahorita yo les pediré a ustedes, si queremos avanzar al siguiente nivel de hacer un homenaje, primero hay que quitar todas las dudas, callar voces que no tienen autorización, que muchas de esas voces tuvieron algunos conflictos precisamente con los hoy afectados y que se están aprovechando de esa situación. Entonces yo les pediría a nombre de la familia que no manejemos ninguna situación de esa índole. No tiene pies ni cabeza. Se va a hacer, eso es evidente, eso es obvio que se tiene que dar por un proceso natural, pero no creemos que sea el momento ahorita para hablar de ello. Quisiéramos mejor que todo eso, en vez de pensar cuál cartel va a ser, que los que son religiosos y los que no, pues tomemos conmiseración de la situación y le veamos mejor una plegaria al unísono y yo creo que eso va a ayudar mucho más que pensar en otras cosas materiales. Sí, antes que nada, pues ya lo dijo todo el doctor, el compañero que, pues ahora sí que vivía con él, estaba con él, ellos son los que estuvo, él es el que estuvo ahí, él puede darles una explicación como debe de ser. Afortunadamente trae aquí...